qué tal amigos de youtube cómo están espero que muy bien mi nombre es miguel vela y sean bienvenidos a mi canal de el tío tech en esta oportunidad vamos a aprender algo muy necesario y a la vez muy interesante ok es como nosotros podemos usar la función buscar v pero ojo en dos o más criterios ok según sea la necesidad de acuerdo a tu tabla oa tu base de datos que tienes en excel quiero que observen que acá yo tengo una tabla ok esta tabla en realidad es muy simple lo voy a acercar un poco está estructurada de la siguiente manera tenemos en la primera columna nombre del vendedor ciudad de venta y récords de venta ok pero esta tabla tiene algo muy particular quiero que lo observen que al lado izquierdo en la primera columna nombre del vendedor tenemos a este vendedor pero repetidas varias veces no haber un 1 2 3 4 5 6 veces ok esto en realidad no está mal estructurado y hacer repetidas veces el mismo el nombre del mismo vendedor no es no es un error ok sino que a veces nosotros tenemos obligatoriamente que hacer esto no para en este caso por ejemplo en esta tabla diferenciar en este caso las diferentes ventas del mismo vendedor pero en diferentes ciudades ok si has llegado a este vídeo es porque te has chocado obviamente con este caso no en realidad esto podemos usar la función buscar v de una manera muy sencilla pero ya con dos criterios ok vamos a comenzar a resolver esto con el ejemplo con un ejemplo muy simple acá tenemos este nuestra tablita y vamos a comenzar como normalmente nosotros haríamos no en el buscar v si yo pongo igual y pongo la palabra buscar v automáticamente tenemos por acá la función buscar v cuál es el primer valor que normalmente nos pide el valor buscado yo por ejemplo quiero buscarlo por su nombre ahí está no lo vamos a buscar por su nombre vamos a poner punto y coma la matriz de búsqueda no se olviden que es toda nuestra base de datos seleccionamos todo esto lo seleccionamos y en la parte superior ya tenemos acá este la función no luego de eso que ya tenemos toda la base de datos vamos a poner punto y coma nuevamente y le vamos a decir el indicador de columnas ya sabemos que si seleccionamos desde el nombre de vendedor hasta récord de ventas entonces nombre de vendedor va a ser la columna 1 ciudad de venta la columna 2 y récord de venta la columna 3 lo que yo quiero acá es el récord de venta ok vamos a poner para eso la columna 3 vamos a poner punto y coma y toda la vida siempre siempre va a ser la coincidencia exacta es por eso que siempre vamos a poner falso ok ahí está cerramos paréntesis y apretamos enter esto es lo que normalmente nosotros hacemos con la función buscar v pero quiero que se den cuenta que acá está por ejemplo luis ángel cruz ciudad de venta rioja 50 mil vamos a ver si esto es cierto no luis ángel ciudad de rioja ahí está no pero nos damos con la sorpresa que no es no es el 15 mil es porque nosotros no estamos considerando el segundo criterio que vendría a ser la ciudad o sea aparte de saber el nombre porque se repite varias veces nosotros también tenemos que indicarle en qué ciudad queremos este saber el récord de venta del vendedor luis ángel cruz que es en este ejemplo no esto se puede resolver de muchas maneras para mí una de las maneras más sencillas es usando una función concatenar quiero que observen vamos a poner en nuestra en esta casa nuestra base de datos que vendría es de esta tabla la siguiente función ok yo voy a alejar un poco y voy a acercar eso para que ustedes lo vean ahí está voy a poner igual concatenar lo único que hace la función concatenar es unir no este ya sean varias celdas selecciona la primera celda el nombre punto y coma y el segundo criterio ok vamos a seleccionar los dos criterios el nombre y la ciudad de venta apretó enter y quiero que observen que me aparece prácticamente pegado todo esto no voy a realizar arrastrar perdón hacia abajo todos mis datos y lo dejo ahí ok quiero que observen que ahí está voy a alejar ahora si esto ya lo tenemos concatenado y prácticamente lo mismo vamos a hacer acá vamos a poner concatenar seleccionó esto punto y coma y seleccionó la ciudad y cerramos gente con esto estamos dándole un identificador ok voy a eliminar esta función un identificador a cada bueno ya sea en este caso el nombre y la ciudad no ahora sí si nosotros realizamos la búsqueda nuevamente con el buscar v buscar v pero en este caso vamos a seleccionar ahora si el concatenar o la cadena que hicimos no con la función seleccionamos eso ahora sí valor buscado ya está matriz de búsqueda ya sabemos que la matriz de búsqueda es toda nuestra tabla pero ojo y ya comienza ahora sí comienza pero con la nueva la nueva columna que acabamos de crear no desde acá lo seleccionamos ahora si el código o la función nos aparece arriba le damos punto y coma punto y coma perdón y el indicador de columnas no como menos seleccionado desde la ve entonces la ve va a ser columna 11 nombre vendedor columna 2 ciudad de venta columna 3 y récords de venta columna 4 no entonces le vamos a poner acá el número 4 vamos a poner punto y coma y no se olviden que siempre siempre va a ser la palabra falso perdón la palabra falso para que esto sea la coincidencia sea exacta ok si le ponen verdadero les va a arrojar cualquier otro valor menos el valor que esperan dos veces clic cerramos paréntesis y simplemente le damos un enter quiero que observen que aparece 15.000 si a esto le bajo lo vamos a bajar un poco ahí está vamos a hacer la primera búsqueda que luis ángel rioja ahí vamos a ver les ángel rioja está acá exactamente pues no ya está la palabra 15.000 no la siguiente quiero que observen les ángel por ejemplo amazonas vamos a ir amazonas acá está es 11.000 no ahí está 11.200 vamos a ver si me está trayendo el valor verdadero ahí está 11.200 anamaría por marco lópez piura 85.000 vamos a buscar la marco lópez piura 85.000 no ahí está lo podemos observar si ha estado 85.000 obviamente esto lo pueden ocultar si así lo quieren ocultar y acá también lo podemos ocultar no ahí está o si no también lo que podrían hacer acá es por ejemplo ponerle un color de texto si es que no lo quieren ocultar pero en este caso lo podemos poner por ejemplo blanco no y de esa manera se vería físicamente algo mejor no esté más interesante porque no no pareciera que hubiera una columna no hay lo mismo hacemos también está eso es si es que en caso ustedes lo desean hacer de esa manera no para que no sepan de dónde está jalando el buscar v sin embargo existe también una manera se podría decir más interesante de hacer esto no vamos a hacerlo también con listas se posee un poco más se ve más profesional si lo hacemos con listas quiero que observen para el buscar v bien cómo hacemos esto vamos a poner primero una lista acá ok vamos a poner una lista vamos a poner nos vamos a ir a datos acá a datos luego de eso vamos a ir a validación de datos ok hacemos un clic ahí y acá está no esta ventanita para colocar nuestras listas luego de eso acá dice cualquier valor ok está vamos a ponerlo en lista y el origen vamos a jalar por ejemplo vamos a ir a nuestra base de datos vamos a jalar todos estos ok todos esos da solo los nombres solo los nombres hacemos un clic acá y aceptamos ahí está hacemos un clic y quiero que noten que acá está todos los nombres no solo hay tres nombres pero hay un detalle no el detalle es que eso se repite no por ejemplo es ángel 1 2 3 4 5 6 y así sucesivamente estas repetidas veces no como podemos evitar esto vamos a quitarlo de nuevo para que vean cómo se puede evitar esto yo lo voy a quitar ok ahora sí ya no está la lista como podemos evitar que la lista se repita varias veces de la siguiente manera nos vamos a insertar a la ventana a la pestaña insertar nos vamos a tabla dinámica un clic ahí y esta ubicación y lo vamos a poner acá y el rango no solo seleccionamos los nombres desde el encabezado que los nombres apretamos un clic acá le damos en aceptar y se me habilita esta esta ventana lateral a la derecha no vamos a seleccionar nombre de vendedor y le vamos a llevar a filas ahí está de esa manera lo vamos a subir arriba para que se ve más bonito por acá lo vamos a poner de esa manera tenemos solo los nombres pero ojo sin repetirse no y vamos a crear nuestra lista ahora si nos vamos a insertar datos perdón pestaña datos nos vamos a validación de datos le damos un clic acá y le damos en lista no origen ahora sí nos vamos acá y seleccionamos los tres un clic acá y aceptamos de esta manera tenemos todos los nombres pero sin repetirse ok ahora sí lo mismo vamos a hacer con la ciudad lo mismo vamos a hacer con la ciudad hacemos un clic acá nos vamos a insertar nos vamos a la tabla dinámica el rango de datos solo las ciudades ok hacemos un clic acá y aceptamos ya saben vamos a bajar pura lo ponemos en lista y acá tenemos todas las ciudades pero sin repetirse hacemos el mismo procedimiento como quien practicar nos vamos a datos nos vamos a validación de datos ponemos un clic acá y le damos lista no origen vamos a seleccionar acá todos esos datos ok a ver ahí está un clic aquí le damos en aceptar y con eso ya tenemos tanto tanto el nombre y si queremos buscar por ejemplo en los récords de venta según esté la ciudad no vamos a poner acá récords de venta y ahora sí esto lo podemos hacer de la siguiente manera ok vamos a poner bus vamos a hacer lo mismo que nos he hecho es un rato buscar v perdón concatenar esa carta concatenar cuando tenemos el primero el nombre punto y coma y el segundo no cerramos acá ahí está estamos concatenando igual que el mismo procedimiento que hace un momento no el nombre y la ciudad apretamos enter y ya lo tenemos acá esto lo podemos poner en blanco y nadie se da cuenta que ahí existe un texto si es que así lo desean no o también lo pueden poner un poco más bajo para que no se olvide no porque muchas veces cuando esté el texto en blanco a veces nos olvidamos o no sabemos de dónde está jalando los datos no ahora sí podemos aplicar a que el buscar v nuevamente valor buscado hacer este punto y coma matriz de búsqueda vamos a seleccionar toda nuestra base de datos ojo seleccionamos también acá no porque acá están todos los nombres concatenados así que no se olviden de eso si se olvidan de eso puede que bueno va a fallar obviamente no ahí está acá está la función punto y coma el indicador de columna no columna 1 2 3 4 4 punto y coma ponemos falso y esto cerramos siguiente y esto ya funciona perfectamente ok por ejemplo si le pongo ahí está y podemos cambiar lo que nosotros querramos prácticamente en este ejemplo no así que no hay ningún problema con esto y ya nos está funcionando correctamente nuestro buscar v pero con más de dos criterios no y aquí también si cambiamos por ejemplo ponemos piura esto se actualiza no esto pueden cambiar todos los nombres pueden cambiar las ciudades y esto siempre se va a actualizar no porque el código o la cadena concatenada que hemos creado acá este siempre va a variar también de acuerdo a lo que nosotros escribamos o pongamos en estas dos columnas no ahora sí lo que vamos a hacer así rápidamente para que tengan una idea es crear tres criterios por ejemplo no para que sepan cómo pueden hacer esto prácticamente es lo mismo voy a cambiar de color a todo esto lo voy a poner color negro para que no me traiga problemas ok para que no se confunda bien ahí lo voy a dejar voy a guardar y por ejemplo si existiera una tercera un tercer criterio no por ejemplo nombre de vendor ciudad de venta y vamos a poner por ejemplo almacén acá ok con textos no por ejemplo no hacen a suponiendo que ese es un criterio más ok lo vamos a hacer simplemente con un nombre ahora sí si nosotros quisiéramos poner ya con un criterio más o sea que ya serían con tres criterios simplemente hagamos lo mismo no voy a eliminar todo esto pero ahora sí voy a poner buscar concatenar perdón voy a poner texto negro porque no me está pintando ahora sí a ver igual concatenar pero ojo ahora sí una dos y tres ok ahora sí va a depender de la ciudad del nombre y del almacén simplemente hacemos lo mismo no está 123 apretamos enter pero ahora sí se me agrega el último y a este el almacén no el almacén a lo mismo haríamos acá ok no hay datos quiero que se den cuenta ahora si eliminamos esto lo mismo hacemos acá concatenar 1 punto y coma 2 punto y coma pero vamos a agregar primero una columna más ok almacén a esta almacén vamos a poner por acá está nuevamente concatenar 1 punto y coma 2 punto y coma y 3 cerramos esto que yo solo quiero que todos estos me muestren en almacén en almacén a esta así nomás ok arrastramos hacia abajo pero solo nos puesto un dato no que es de luis ángel cruz solo después de luis ángel cruz o vamos a arrastrar para todos ok ahí está ya lo tenemos y por ejemplo tenemos que llenar también acá no vamos a copiar esto rápidamente esto solamente es un ejemplo que ahí está ahora sí vamos acá y ponemos por ejemplo el buscar v no se olviden buscar v valor buscado va a ser este punto y coma matriz de búsqueda prácticamente estamos siendo lo mismo no está la función ya me aparece acá arriba punto y coma el indicador columna 1 2 3 4 en este caso sería 5 ya no porque nos agregó una columna más 5 punto y coma falso y cerramos esto y apretamos enter bien ahí está 50.000 arrastramos hacia abajo y algunos datos no existen no porque porque el almacén seguramente no hay no suponemos bc ahí está el almacén cecia y acá no acá también no hay por ejemplo anamaría rioja almacén a vamos a buscar por ejemplo anamaría rioja pero es en ano y en este caso tenemos el valor pero en pero en b si le ponemos a ya nos arrojaría 18 mil quiero que lo vean a vamos acá y ahí tenemos el 18 mil no porque ahora sí existe eso sería con tres criterios no lo mismo hacemos con las listas tendríamos tenemos acá que poner una fila más por ejemplo este almacén esto es con tres criterios ojo y acá a ver si tenemos que quitar esto lo vamos a quitar acá ok vamos a datos en este caso bueno no vamos a poner una lista acá ok para no demorar más vamos a eliminar esto cualquier valor aceptamos bien acá le vamos a poner por ejemplo a a ver a esta y nuevamente acá pero ojo el concatenar acá nuevamente ok igual concatenar una punto y coma 2 punto y coma y 3 cerramos esto perdón y enter ahí está el buscar v ya saben va a ser igual a esto punto y coma matriz de búsqueda va a ser todo esto está en la función me aparece ahora si arriba punto y coma vamos a poner indicador de columna es la 5 no 1 2 3 4 y las 5 es la efe no 5 punto y coma falso y de esta manera ya tenemos la búsqueda no existe el dato seguramente no hay vamos a ponerle no hay no hay no haber ahí está sesión no anamaría chiclayo almacén se vamos a buscar anamaría chiclayo almacén a este sí existe no ahí está creo que lo observen el verde anamaría chiclayo almacén se 16 mil 800 no está 16 mil 800 no si cambiamos por ejemplo vamos a poner luis ángel ahí está si existe también no amazonas luis ángel amazonas se lo hacen se vamos a ver luis ángel amazonas se ahí está no vamos a cambiar de color para que lo distingan está luis ángel amazonas se 11 mil 200 vamos a ver acá luis ángel amazonas 11 mil 200 ahí lo tenemos no ya nos está funcionando como les había comentado esto lo pueden ocultar para que no les genere problemas o no les generan o no les este confunda todos estos nuestros letras no y de esta manera ya estaría funcionando correctamente este nuestra función buscar v pero con más de dos criterios no en este caso menos utilizados a 3 pueden repetir el mismo procedimiento con 4 con 5 con 6 criterios con lo que ustedes quieran como les había comentado al inicio esto es solamente un método de hacer este la función buscar v con más de dos criterios existen más maneras de lograr lo mismo no pero al título personal para mí esto es lo más simple que pueden hacer no si tienen alguna consulta alguna duda pueden este comentarlo en el mismo vídeo y ahí les estaremos respondiendo bien amigos conmigo será hasta acá no se olviden de suscribirse al canal de comentar de compartirlo y nos vemos ok